Acosta hace... Que ahora cambió de punta Acosta con Sarmiento. A ver si pueden cambiar la suerte de Claypole. ¡En centro de Calón! ¡Allí está! ¡Gol! 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 ¡De Claypole! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo Acosta de cabeza! ¡El centro de Calón y Alaria! ¡Y Acosta puso su cabeza! ¡Para cambiarla de palo! ¡Para dejar parados enteros! ¡En la primera clarita que tuvo el tambo la mandó a guardar el 10! ¡Gol! 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 ¡Gol!